El Delegado Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, junto con el Delegado de Barrios y Pedanías del Ayuntamiento de Barbate, Juan Miguel Muñoz, y la Diputada Provincial de Turismo, María Dolores Varo, han realizado el acto de presentación de las tres nuevas glorietas construidas en el término municipal barbateño, con el fin de mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. En concreto, se han realizado la construcción de tres nuevas rotondas en los puntos kilométricos 9.500, 9.850 y 10.250 de la carretera A2233, en uno de los núcleos turísticos más importantes de la localidad barbateña. Esta infraestructura en la que se han invertido un millón de euros pretende mejorar el tráfico en las intersecciones, mejorando la seguridad vial y dando cumplimiento con una histórica demanda de los vecinos y usuarios de esta carretera. El delegado andaluz Federico Fernández ha asegurado que este proyecto era prioritario debido a la falta de seguridad. Es un proyecto de seguridad vial en un tramo de carretera vinculado a la costa, a una zona con una proyección turística espectacular y por tanto con una densidad de tráfico muy alta. Por su parte, el edil barbateño Juan Miguel Muñoz se ha mostrado muy satisfecho de que se ejecuten estas obras tan necesarias para Zahora. Por parte del Ayuntamiento estamos muy contentos y ojalá tuviéramos muchos más momentos de estos para terminar el proyecto y terminar obras que todavía siguen haciendo falta nuestra zona. Así que por mi parte, muchas gracias a Federico y nada. La ejecución de la obra tenía una duración prevista de 18 meses, pero debido a la urgencia que requería este proyecto, se ha realizado en seis meses. Esta obra se remata con un carril ciclopeatonal para mayor seguridad de ciclistas y peatones a la hora de desplazarse por la zona.